Hoy vamos a hablar de pisos flotantes, que es una elección indiscutida de toda la gente a la hora de renovar su casa o cuando están empezando con la construcción. La verdad que el piso flotante se vende muy bien, a la gente le gusta, tanto por su calidez como el abanico de tonalidades que vienen, los distintos diseños. Creo que nadie viene y no encuentra el tono que elige o lo que quiere en cuestión de pisos flotantes. En cuanto a las características que tienen estos pisos flotantes, a diferencia de los pisos tradicionales, ¿cuáles serían esas principales diferencias? ¿El modo de colocarlo? ¿Los elementos que se utilizan para colocarlo? Bien, exactamente. El piso flotante, la característica que tiene es que es de muy fácil colocación, rápida colocación y limpieza. Son pisos que se colocan, vienen distintos tipos, pero los que más vendemos acá son los tipos click, que se van encastrando unos con otros. Previo, la colocación de una manta sobre el piso de cemento o sobre un piso viejo que uno quiera modernizar y después lo vas encastrando muy fácilmente. Nos olvidamos del pegamento del cemento de toda esa suciedad y de no pisarlos por cuánto tiempo hasta que se seque. Exactamente. Lo terminás de colocar y empezás a transitar, digamos. No hay ningún tipo de inconveniente. Es bárbaro. En cuanto a los materiales del piso flotante, ¿cuáles son los tipos de pisos que vienen? ¿Es solo un material o se diferencian algunos de otros? Hay variedad de pisos flotantes. En principio, lo que hay que distinguir son los pisos flotantes. Melamínicos, que son pisos de madera, que tienen un laminado arriba de diferentes tonalidades, y los pisos vinílicos, que son como el boom ahora de la temporada. La diferencia entre uno y otro, fundamentalmente, ambos tienen las mismas características. Fácil colocación, limpieza, rapidez. Lo que lo diferencia uno con otro es que el melamínico no deja de ser madera, por lo tanto, hay que tener determinados cuidados. No va en zonas muy húmedas, no lo podemos colocar en un baño. O no es aconsejable colocarlo en un baño, no es aconsejable colocarlo en una cocina. ¿Por qué? Porque en una cocina uno lava el piso una, dos veces por día, se te derrama agua, más cuando hay niños pequeños. Eso es el piso flotante melamínico, no sería adecuado para ese tipo de lugares. El vinilo lo podés adaptar tanto en dormitorios como el melamínico, como en cocinas, baños, no hay ningún tipo de problema. ¿Ese sí tolera la humedad? 100% la humedad. Hay una muestra que nos sorprendió cuando fuimos a una feria, que tenían los pisos flotantes vinilos, que son estos que resisten a la humedad, debajo de una canilla de agua. Corría el agua y los pisos estaban ahí expuestos, para demostrar justamente que no se deterioraban, no les producía nada con el contacto con el agua. En cuanto al cuidado de estos pisos y a los lugares de colocación, decías, se pueden utilizar dependiendo cual sea para cualquier lugar de la casa. ¿Se pueden utilizar también para comercios, lugares de mucha transitabilidad? Sí, tanto uno como el otro, tanto los melamínicos como los vinilos, son tanto para casa residencial como para negocios comerciales. Siempre va a depender del cuidado que cada uno haga. Sabemos que los melamínicos van a requerir un mayor cuidado en el sentido de que, qué sé yo, un comercio. Los días de lluvia va a haber que cubrirlo para que la gente cuando entra con los calzados mojados y todo, no se dañe. Pero uso residencial y comercial, ambos 100% recomendable. En cuanto a la vida útil, si decidimos poner este tipo de pisos, ¿cuántos años sabemos que vamos a tener sin tener que cambiarlo o que hacerle reforma? Bien. Por supuesto que siempre depende del cuidado y de cómo uno cuide las cosas, ¿no es cierto? Pero en principio se habla entre unos 10, 15 años de durabilidad. Bueno, entonces invitamos a todos aquellos que estén interesados en probar estos nuevos materiales para sus hogares, para diferentes habitaciones que se animen y que vengan a consultar aquí en la Tana Maderas que van a recibir el asesoramiento necesario. Por supuesto. Y también quiero agregar que después vamos a ampliar los zócalos que llevan los pisos flotantes vinílicos, pero también hay una gama tan amplia que lo vamos a dejar para otro micro. Pero sí, todos invitados a pasar a la Tana Maderas.